hola hola a todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beata y bueno el día de hoy 100 años después les traigo un vídeo dedicado en particular o especialmente a esta paleta de huda beauty desert desk palette ya tienen la reseña también hace años después les hice la reseña de esta paleta la verdad es que me tardé en hacer la reseña y este vídeo porque la paleta no es de las más baratas y estuve dudando que sí o si no y bueno aparte cuando ya me han visto usar en el canal 1 2 o 3 colores de esta paleta y de hecho si no me equivoco si lo recuerdo bien este para el día de la mujer también les hice un maquillaje y lo hice usando esta paleta tal vez un color o dos de alguna otra paleta pero realmente fue hecho con esta paleta entonces digamos que ya tienen un ejemplo de maquillaje de hecho me encantó ese maquillaje el día de hoy entonces yo decidí usar los tonos más digamos que moraditos y ciruela que tiene esta paleta y bueno este es el resultado a mí me gusta realmente ya saben que yo soy el amante de los tonos marados cuando se trata de las sombras o de maquillaje digamos así y bueno yo espero que también les guste este maquillaje si lo recrean por favor compartan conmigo sus fotitos o sus videitos vean la reseña de esta paleta y bueno ya los dejo con él muzyka Gracias por ver el video. 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 Gracias.